Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy estaremos realizando la práctica de amplificador de instrumentación. El objetivo de esta práctica es determinar experimentalmente las características más importantes del amplificador de instrumentación, realizado con amplificadores operacionales para su utilización en circuitos prácticos. Los equipos que vamos a utilizar en esta práctica son el oxidoscopio, el generador de señales, la fuente de alimentación dual, así como la protoboe, algunas resistencias y el amplificador operacional DL084. Previamente hemos realizado las conexiones indicadas en la guía del laboratorio. Para ello, hemos conectado la fuente de alimentación dual de 15 y menos 15 voltios con el fin de alimentar los amplificadores operacionales. También hemos inyectado una señal del generador con una frecuencia de 100 Hz y un voltaje pico a pico aproximado de 5 milivoltios. De igual manera, se ha conectado el oxidoscopio a la entrada del amplificador de instrumentación y a la salida de este mismo circuito. La señal de color azul corresponde a la señal de entrada de aproximadamente 5 milivoltios pico a pico y la señal de color amarillo corresponde a la señal de salida. Ahora, de acuerdo a las instrucciones dadas en la guía de la práctica, vamos a proceder a hacer un barrido de la resistencia RG, la cual vamos a variar entre 20 y 100 ohmios en pasos de 20 ohmios. En primer lugar, vamos a iniciar con una resistencia RG igual a 20 ohmios. Vamos a mirar entonces cuáles son los voltajes de entrada y de salida del circuito. Tenemos entonces que el voltaje de entrada es un voltaje de 26 milivoltios pico a pico y el voltaje de salida es de 3 voltios pico a pico. Nótese que la frecuencia va a permanecer constante en 100 Hz aproximadamente. Ahora, hemos cambiado la resistencia RG por una resistencia de 40 ohmios. Podemos observar que la entrada sigue siendo de 26 milivoltios pico a pico, pero ahora la salida corresponde a un voltaje de 1.84 voltios pico a pico. En esta parte vamos a cambiar el valor de la resistencia RG por una de 60 ohmios. Podemos ver que el voltaje pico a pico de entrada permanece constante en 26 milivoltios y el voltaje pico a pico de salida ahora nos está dando un valor de 1.36 voltios. En este siguiente punto hemos cambiado la resistencia RG por una resistencia de 80 ohmios. Podemos observar que el voltaje pico a pico de entrada es de 26 milivoltios y a la salida ahora tenemos un voltaje pico a pico de 1 voltio. La parte final de esta práctica consiste en realizar el cambio de la resistencia RG por una resistencia de 100 ohmios. Ahora podemos observar el voltaje pico a pico sigue constante en 26 milivoltios a la entrada y el voltaje pico a pico a la salida se ha ubicado en un valor de 880 milivoltios. En la siguiente tabla aparece el resumen de las mediciones realizadas así como el cálculo de la ganancia para cada uno de los cambios de resistencia RG. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que el amplificador de instrumentación es ideal para aumentar considerablemente el voltaje de señales muy pequeñas con una relación señal a ruido adecuada para casi todo tipo de sensores.